Bien, 11 y 56 de la mañana, vamos rápidamente entonces con nuestro bloque Más Salud. Vamos a estar hablando sobre los mitos y verdades del vino. Atención, con este tema estamos con la nutricionista Bania Pineda, quien agradecemos por supuesto su presencia. ¿Cómo está Bania? Muy buenos días. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Bien, a ver, mitos y verdades del vino. ¿Es importante, o antes se consideraba, no sé si estoy equivocado, que tomar una copa de vino ayudaba para el tema también del corazón? ¿Eso es correcto? ¿Es un mito o es una verdad? No, eso sí es una verdad. Justo te quería comentar, hay un modelo de dieta ideal, que es el modelo de dieta mediterránea. Y ese modelo de dieta, además de incluir frutas, verduras, pescado, incluye el vino. Ajá. Como parte de la alimentación. Y bueno, cuando hablamos de vino, hablamos de vino tinto, que es una copa, ¿no? Que aproximadamente sería 100 mililitros, lo recomendado que incluso esto se podría consumir de manera diaria una copa, si es que no tenemos alguna otra enfermedad, ¿no? Por una cuestión de prevención, por estos beneficios que podría ejercer esta bebida. ¿Y cuáles son los beneficios fundamentales del vino? En este caso, siempre, obviamente, tomando en cuenta que es una copa, ¿no? Exacto, no hay una cantidad moderada. Bueno, en realidad hay muchos beneficios, pero estos beneficios se le atribuyen a los compuestos que posee, que son polifenoles, ¿no? O flavonoides, también se llaman estas sustancias químicas, que podrían ejercer efectos benéficos. O también el resveratrol, que últimamente lo mencionan bastante. Claro. Este compuesto químico se asocia a múltiples beneficios, como por ejemplo el hecho de disminuir el colesterol LDL, que es el colesterol, que se conoce como el colesterol malo, ¿no? Así es. O el dañino, podría disminuir la cantidad de este en sangre, y bueno, disminuir así también la cantidad de dislipidemias, que son las enfermedades del sistema cardiovascular, ¿no? O enfermedades cerebrovasculares, también. Y hasta para el tema de, digamos, el envejecimiento, también, ¿tenía entendido, no? Ayuda también, ¿no? Claro, este compuesto también es un antioxidante, que hace evitar el envejecimiento de las células, ¿no? Y por eso también se asocia al envejecimiento. Correcto. Y en el tema, por ejemplo, de las comidas, siempre tener una alimentación saludable, como corresponde, y complementarlo con una copa diaria. Exacto. Podría ser, ¿no? Como digo, si eres una persona sana, como esto se asocia un poco más al tema de prevención, no el tema de tratamiento, sino el tema de prevención, si eres una persona sana, que tienes actividad física, que come súper saludable, le podrías complementar tu alimentación o tu dieta con una copa de vino, ¿no? Y si hablamos de vino, hablamos también de vino tinto, que es como el que estamos mostrando en las imágenes, que es el vino que tiene, dentro de toda la gama, el que tiene menos calorías y el que tiene más sustancias o más de estos compuestos que ejercen un efecto benéfico, ¿no? Correcto. Pero digamos, ¿qué personas no podrían diariamente tomar una copa de vino? Bueno, las que están tomando medicamentos, ¿no? Definitivamente, porque podría haber una interacción entre el medicamento y la bebida alcohólica. No deja de ser una bebida alcohólica, entonces por eso no se recomienda. Pero si eres una persona sana, que no consumes medicamentos, ¿no? Más que, de pronto, unas cápsulas de suplementos, no hay ningún problema, ¿no? ¿Y qué otras bondades, digamos, tiene el vino para que nos sepan nuestros televidentes? Claro, también se asocia, por ejemplo, a la prevención de diabetes, porque la diabetes puede empezar con una resistencia a la insulina, ¿no? Y el resveratrol, que posee el vino, también se asocia a favorecer esta acción entre la insulina y el azúcar, que sea, bueno, como debe ser, ¿no? De manera óptima y de esta manera podría prevenirse la diabetes. Incluso también se asocia al cáncer, para la prevención del cáncer, el hecho de que una persona tenga cáncer y pueda hacer metástasis, que es la proliferación de las células cancerígenas, se asocia al resveratrol con la prevención de la metástasis, ¿no? De que siga expandiéndose las células cancerígenas en el cuerpo también. Y hay también la usanza, digamos, Bania, de que para la preparación de las comidas a veces se utiliza también un poquito precisamente de otras bebidas, pero también del vino, ¿no? ¿Eso es correcto? ¿Eso también es algo positivo o debemos tener un poco de cuidado ahí? Claro, sino que el detalle es que cuando ya se... cuando la bebida alcohólica del vino entra al calor, ya se empiezan a perder las propiedades, ¿no? Ah, ¿no sirve de mucho entonces? Claro, incluso se recomienda que la temperatura ideal para tomar el vino es entre los 16 grados, 16 y 17 grados centígrados, ¿no? Que esa es la temperatura ideal para poder aprovechar todas estas propiedades que tiene. Correcto. Yo recuerdo alguna vez haber visto un artículo donde había... Era de un tratamiento, digamos, de la piel, en un spa. Que, por ejemplo, le aplicaban también una crema hecha a base de vino. Ajá. Y ahí, por ejemplo, ¿qué acción podría hacer sobre la piel de las personas? Claro, ahí entra a tallar la propiedad antioxidante que tiene, ¿no? Ajá. La propiedad de evitar el envejecimiento de las células, en este caso no es de manera interna, a través de la sangre, sino que es de manera externa, sobre la capa de la piel. Y en este caso no es de manera externa,